¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, no sé a qué tiene sabor, o sea, no sé explicar ese sabor Como que al principio Al principio no se sentía tan feo Pero dice que tiene como una gelatina O jarabe adentro Creo que cuando mordí eso fue horrible No, no, no Sí, sí, refusivo Ya, bueno, sí, son todas iguales O sea, no hay otras distintas, pero no me gusta A los de Ramos y les da Ok Dice, Watermelon and Melon Beer Gummy No, beer no, beer Beer Gummy Más comitas No, amigos El olor que tiene esta cosa Es impresionante el olor Bueno, esto de cute no tiene nada, hermano Ok, hay dos sabores La de sandía y la de melón Es que vamos a probar una de cada una Pero huele muy feo, hueon O sea No Huele asqueroso O sea, literalmente horrible huele Ok, voy a tener la sandía Amigo ¿Cómo puede ser que no me guste nada? Y les juro que lo intenté O sea No me gusta nada Es muy feo Qué triste, mal Porque me O sea, quiero que me guste Pero no No me pienso comer esta otra Dejémoslo ahí Ok No, pero es que está mal hecho Mira, de este lado también Basta Kawaii Ok, miren Bienvenidos palo de corazones Voy a probar una No pueden ser feas Son mentas No sé si las tengo que morder No Ok Está buena Mira, mordí No No tanto El sabor que deja al final No me gusta mucho Pero yo intenté que me guste Sarso Pero son re feas las cosas Son horribles Por ahí Por ahí Si hay alguien que No sé Se llama fan de las Dolocinas Creo Que quizás le pueda gustar más Pero la verdad que La mayoría son muy feas Weón O sea La mayoría son muy feas Bueno ¿Qué será esto weón? ¿Qué será esta wea? A ver ¿Qué dice acá? Cola Cola ¿Puede esta cola confeccionaria en tu boca? Para que te guste el sabor Cuando estás en un momento Oh Ok Es como Una bola de Coca-Cola No sé si será una gelatina O una cosa que como que se te derrite Algo así Aunque sí sé que me está costando un huevo abrirlo Sí Ah Sí 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 Miren Miren Está saliendo por ahí Hola Sí Es feo No mentira O sea Tiene sabor a cola Pero O sea Tiene sabor a ¿Vieron los chupetines de Coca-Cola? Bueno Que no saben a Coca-Cola Pero bueno Sabor cola Bueno Sí tiene sabor al chupetín así Pero es líquido No es feo Pero no me O sea No me encanta No me hace vomitar Por suerte Como el resto O sea Pero no es rico O sea Es sabor cola No soy muy tan de sabor cola No Ok Not bad Esto seguro no me gusta Creo que ya los he probado Esto no me va a gustar ¿Por qué esto no parece drogas? Ok Siento que va a ser muy feo No 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 quiero Es horrible No 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 lo quiero Ok Ok No es feo O sea Lo único No es feo el sabor Creo Pero sí es feo La forma En lo que viene Es como Como si se deshace En un polvo Y como si tuvieras un polvo En la boca Es horrible Muy feo Encima me dejó Toda la lengua azul ¿Hola? Eso trae un palito A ver Se supone que tenés que pincharlo Con el palito La diferencia entre pincharlo Con el palito Y agarrarlo con el dedo No lo sé Pero bueno Amigo Es muy feo Es muy feo Odio Odio Esta Es soda azul Weón No sé que sea Pero el soda flavor Este sabor Asqueroso De color azul Siempre Es horrible O sea Es repulsivo Todo lo que sea De color azul Es repulsivo Ok Voy a caler con esto Ya veo que son Fajoresitos de pescado No Dice chocolate Y algo de mango O sea Creo que es mango Se ven bien Son muy Muy suaves O sea Se desarman Ok Es un bizcochuelo de chocolate Pero como tipo Bizcochuelo comprado Eso sabe No bad No bad No bad No hay dinero Oh Bungu celo Eh Bungu celo Bungu celo Bungu celo Bungu celo Kepel Bungu celo Bungu celo No me gusta. Bueno, tengan en cuenta que a mí no me gusta la fruta y no me gusta la mermelada tampoco, entonces probablemente sea una mermelada, o sea, es seguramente una mermelada de fruta, entonces eso no me gusta. El chocolate no es malo, o sea, la parte de chocolate no es mala, pero el otro sí. O sea, no sé si es la caja, güey, o sea, creo que lo único que me gustó fueron las gomitas y los chicles. Eso es todo lo que me gustó. El resto lo aborrezco. El del uno al diez, ¿cuánto le das a la caja? Para mi gusto, o sea, para lo que a mí me gustó, un dos o menos, entre uno y dos, porque no me gustó nada. Lo único que me gustaron son los chicles nomás, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!